Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, de los fans, Zumba, Zumba, todo el mundo entiende la Zumba, on the comprension la Zumba, 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 Zumba Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que es la Zumba, Zumba, Zumba Zumba, todo el mundo entiende la Zumba, Zumba, Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Ahí está, no la café yo huayé, aleón son de calité, ya de que yo nunca fui yo vipe, long time nunca caché de fe Ya de chalea, café yo dancé, ya de chalea, café yo vipe Quiero ver a la Zumba, 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 no puedes resistir tu bala Zumba Zumba, yo lo que traigo se llama Zumba, yo lo que traigo se llama Zumba Zumba, yo lo que traigo se llama Zumba